El mundo de la farándula está lleno de glamour, y claro, lleno de damas hermosas que resaltan en el día más importante de su vida, su boda. Es por eso que te traemos las novias más hermosas de la farándula de México, Surya Vega. Surya Vega y Alberto Guerra contrajeron nupcias en una ceremonia íntima en el pueblo de San Francisco Nayarit. Surya es considerada de las mujeres más bellas de nuestro país, que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Bárbara Omoio, sin duda de las novias mexicanas más hermosas, contrajo nupcias en Puerto Vallarta con Kenneth Ray Sigmund. La actriz es de las mujeres más hermosas en el espectáculo. Actriz uruguaya naturalizada mexicana ha cautivado a su público en su red social favorita Instagram, con casi un millón y medio de seguidores. Carla Sousa El enlace fue con Marshall Trainman y se llevó a cabo en el Hotel Hacienda Vista Hermosa en Tequesquitengo, en donde amigos cercanos y familiares disfrutaron de una celebración con toques mexicanos, franceses y americanos. Jimena Navarrete Llegó al altar con Juan Carlos Valladares en la capilla del Colegio de San Ignacio de Loyola, en la Ciudad de México. Es una de las novias más hermosas, contando claro también que es ex Miss Universo. Salma Hayek La actriz y su esposo, el multimillonario francés François-Henri Pinau, se casaron en Venecia, Italia. Esta mexicana no necesita presentación, es una mujer muy talentosa que ha conquistado a Hollywood por su gran carisma. Aislinn Derbez La guapa hija de Eugenio Derbez y el actor Mauricio Ochman, conforman una de las parejas más atractivas del espectáculo mexicano. Sin duda la hija del comediante ha ganado fama por mérito propio, con sus participaciones en películas y bueno, la belleza que la caracteriza. Es un amante de las redes sociales y siempre hace participar a su esposo en ellas. En Instagram cuenta con 3 millones de seguidores. Jacqueline Bracamontes Guadalajara fue testiguante, más de mil invitados y rodeados de numerosas celebridades, en donde Jacqueline lució guapísima y radiante, y el amor de su vida, Martín Fuentes. Ludwig Capaleta No podía pasar desapercibida, sin duda es una de las novias más hermosas y contrajo nupcias con Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La actriz conoció a su actual esposo en unas citas ciegas que fue organizada por Maki Soler. Alessandra Rosado Esta pareja simplemente nos sorprendió, ya que Alessandra fue quien logró que Eugenio Derbez la llevara al altar. Anaí Puente Es una de las novias más bellas, la cantante, actriz y actual esposa del gobernador de Chiapas, cuenta nada más y nada menos que con 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin duda, el gobernador se robó el corazón de la ex RBD.